Bueno, Darío, un día muy, muy especial, muy especial, no solo por el acompañamiento de la gente, por la cantidad de intendentes, autoridades provinciales, la verdad que... Contanos, contanos un poquito todo lo que te pasó hoy al mediodía cuando no pudiste hablar. A ver, realmente sí, fue un día muy especial porque, bueno, hubo gente de Córdoba Cultura, de Turismo, y bueno, o sea, que hayamos logrado, para la ruta de las estancias, que toda esta gente hoy se convocara acá, diera su punto de vista, todo, y... Fue emocionante, realmente, y muy buena, a su vez, yo creo que fue muy buena, hemos sacado varias conclusiones, entonces, a veces, hay partes que te hacen flaquear, pero bueno, lo lindo de esto fue haber compartido una muy buena charla, una muy buena... como es... una muy buena charla, hemos compartido un lindo asado, y bueno, eso es lo bueno, y bueno, y la consigna de esto es que no pare acá, lo estamos hablando ahora a título personal con toda la gente que está, y la idea es de que esto se concrete, o sea, de llegar a un feliz, a un final feliz, o sea, que realmente, todo esto no se en vano, o sea, no haber perdido tiempo, o sea, no perder tiempo, ojo, fuimos al Tigre, bárbaro, venimos, el otro día tuvimos la Municipalidad de Sintra, bárbaro, o estamos acá, bárbaro, o sea, que esto sirva como un inicio de algo que realmente, no económicamente, no económicamente, porque ya lo hemos hablado, y yo creo que económicamente, a ver, con el tiempo a lo mejor sí, pero hoy, a ver, culturalmente, conocer cosas, distintas estancias, distintas actividades, yo creo que es muy bueno, yo creo que es muy, muy bueno, o sea, yo creo que hoy, gracias a Dios, hemos logrado una muy, muy buena reunión, y muy productiva, realmente, estoy muy, muy contento. Yo pienso que tu emoción también, Darío, fue por el orgullo, el orgullo de ser el precursor, el ideólogo de este turismo rural, porque vos diste el puntapié inicial, y si esto prospera, si esto es exitoso, como está contemplado, bueno, siempre lo vamos a ver, que vos fuiste el puntapié inicial, pusiste la piedra fundamental en el turismo rural. Sí, sí, un poco, yo lo venía buscando, yo venía hablando con Mauro, acá con los chicos de Las Varillas, hace rato, porque yo había armado un museo, y bueno, y falta darle una parte legal, algo, o sea, porque el museo es mío, o sea, yo, está bien, es mío, particular, todo, pero a mí me encanta que la gente venga a verlo, el sábado venga a tomar mate, y bueno, pero falta darle una parte, o sea, la parte oficial, oficial, que realmente decir, bueno, esto es habilitado por la municipalidad, habilitado por la Secretaría de Turismo, o sea, darle un título, o sea, no un título, sino oficializarlo, decir, esto está, y esto está, está avalado, sirve, entonces, bueno, eso sirve un poco, el puntapié inicial de eso era, el puntapié inicial mío era eso, y bueno, creo que estamos muy cerca a lograrlo, y eso me pone muy, muy, realmente me pone muy contento, hoy por hoy me pone muy, muy contento. Una cosa que observamos, el museo, fantástico, majestuoso, ¿hiciste algún trámite para que sea de interés provincial? Porque no hay mucho en la provincia, Darío, no hay mucho en la provincia. Bueno, ese es el, gracias a Vivi Sacabino, la Secretaria de Cultura, que estaba detrás de todo eso, con Mauro Danieli, que estuvimos hablando varias veces, la idea es darle un marco oficial, o sea, porque es cierto lo que vos me estás diciendo, hay muy pocos museos que están en provincia, en los campos, yo no he visto mucho, he visto muchos museos en la Sierra de Coro, es muy lindo, pero bueno, esto está en un campo que es distinto, y va todo a, o sea, todo lo que se hace, se hace con, o sea, no, 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 con la parte económica, o con la parte económica se hace directamente del bolsillo, y del corazón, porque a uno le gusta, realmente es eso. Mi salud y respeto a vos, por ser la continuidad que hizo tu padre, la verdad que tenemos casi sentimientos similares, porque nuestros viejos hicieron todo, así que, tenés que culminar la nota, y bueno, despedite a los vecinos, de tu, las varillas de toda la región. Sí, yo, o sea, lo inició mi padre, o sea, hoy estaba mi hermano, dándome una mano, estaba mi hijo, estaba mi cuñada, que realmente, cada vez que los necesito, ellos, o sea, ellos se encargan de una parte, yo me encargo de otra, hoy los necesitaba, pero estaban acá al pie del cañón, siempre dando una mano, para tanto, así, bueno, y realmente me pone muy contento, o sea, porque bueno, esperemos que el día de mañana sea en la continuidad de todo esto, así que, muchas gracias, y los que necesiten a su favor, el día que quieran venir a filmar por el museo, está abierta la puerta, me avisan, yo de lunes a viernes, estoy a la tarde, todas las tardes acá, me avisan, mirá, queremos ir a hacer fotos, queremos ir a hacer, lo que necesiten, lo que necesiten, lo tienen, ya saben, nada más que llamarme, o venir, y serán bien atendidos, como realmente nos han atendido siempre bien. ¡Gracias!